Es el concepto interesante. Nos encontramos en el estado Miranda, el estado con el índice de electivo más alto del país, y estoy seguro que de América Latina. Pero no quiere decir que sus ciudadanos sean los delincuentes. Son ciudadanos de primera, los mejores del mundo. Lo que es incuestionable es que tenemos el primer vago del planeta Tierra. Y ante un estado que no tiene gobierno desgobernado, estos nobles y valientes alcaldes han decidido unirse ante la ausencia de una competencia que le dieron los ciudadanos, que ejerciera la autoridad y que pusiera a su policía a trabajar para su pueblo. Él tiene la competencia y la concurrencia de atender el tema de la seguridad. Y no quiere. O sea, es el loco. Usted, por aire, tierra o mar, no ve un solo policía de Miranda. Y ante esa situación, entonces, los alcaldes han decidido unirse y el rector en materia policial ha decidido, entonces, apoyarlos en esta idea del eje de Barlovento en tener una policía, una mancomunidad para poder enfrentar todo el tema que no es el único país que atiende a los desmanes en esta violencia. Porque nos debatimos entre unos modelos, que ustedes saben, entre el capitalismo y su barbarie. Y nosotros, hijos de Chávez, en el continuo hijos de Bolívar también, abrazados por eso, seguimos avanzando en la construcción del país que queremos. Yo estoy plenamente convencido que esta es la manera correcta de enfrentar al pueblo, sus autoridades elegidas legítimamente por ellos, que sí lo representan, que no tienen miedo de darle la cara con todas las dificultades que tenemos. Ayer con el comandante presidente definiendo revolución, es eso, revolución es lucha, es trabajo, es necesidad todos los días, no es como vida, y es luchar, vencer, avanzar. Luchar, vencer, avanzar, y eso lo dijimos hoy, avanzar en un modelo. Con el respeto pleno de los derechos humanos, eso siempre va a estar presente en el modelo de trabajo socialista de nosotros. No es incuestionable. Entonces, venimos a traer hoy una solución que vamos a poner en práctica y vamos a colocar una autoridad que va a ser un compañero que creo que reúne las condiciones. Yo quisiera presentarles a un coordinador de la mancomunidad que va a permitir consolidar todo lo que es la política pública que va a permitir establecer las medidas preventivas, disuasivas, positivas, de trabajo, que permitan garantizar que Barlovento sea lo que es y lo que se merece una zona de paz. Y que vivamos los barloventenos y las barloventenas en paz, en armonía. Y que no vengan otros extraños, como está pasando aquí, a sembrarnos con su odio, a traerle a los jóvenes drogas, armamentos, para hacer de esta tierra un desencanto. Ahí yo escuché una vez un amigo mío que él quería comprar una tierra en Puerto de la Cruz, en los canales de Puerto de la Cruz.